Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, vamos a probar a ver si podemos superar ese récord de copas que estoy en recorta ahora mismo, eh 5393, vamos a intentar jugar ahí varias batallas a ver si podemos superarlo Va a estar complicado, pero bueno, vamos a ello Vamos a abrir de momento algunos cofres que tenemos por aquí Y vamos a ver una partida que acabo de ver, eh, que la han pasado por el clan Y he flipado, eh, he flipado con la jugada A ver, ahora os cuento un poquito, a ver porque están saliendo muchas épicas Y no ha salido, hay muchas especiales Un príncipe, bueno, me han salido las tres ofertitas de estas Ah, la del verdugo, que me queda un verdugo para subirlo a nivel 7 Vamos a pillarlo que si no se me olvida Y después están estas ofertas, pero tengo el mini peca al máximo El bebé dragón me quedan un montón, no voy a pillarlas Y me quedan pocas, sí, pero es que no, no voy a pillarlas Eh, bueno, vamos a abrir el cofre de plata que tenemos para... ahí va Bueno, pues abrimos el gigante también, que le he dado ahí sin querer Mira, 32 torres infernales, nos quedan 17 para subirlas al nivel máximo, eh Me parece que voy a guardar algunas monedas Iba a subir hoy, sí, iba a subir, pero es que los tres mazos que tengo Que estoy usando más, no tengo ni el megasbirro, ni el mini peca Lo que vamos a subir es el elixir, sí, vamos a subir el elixir Que es una carta que suelo usar bastante, últimamente no tanto Pero sí que al nivel 11 puede, puede aguantar un poquito más, ¿no? Y después el megasbirro, eh, me parece que más... bueno Vamos a ver la partida que ha compartido Tommy Que es flipante, eh Si llegamos a 8000 likes, mañana intentaremos la jugada esta porque es bestial Eh, de momento vamos a intentar superar hoy el récord ese de copas, ¿no? Pero mañana, si llegamos a 8000 likes, intentamos la jugada esta que... Me he quedado flipando, eh, y me parece que Tommy también Ahora veréis la que le lía, eh Estoy flipado Ha lanzado todo el ataque también, es que claro, el tema es... Pillarlo solo empezar, pero es que... Bueno, sin palabras Os dejo que lo veáis por vosotros mismos Hoy se va a atacar ahí con el globo, con su gigante Y mirad la que le viene Un barril por cada parte, el minero Y ojito a la que le lía, eh Ojito a la que le lía No tenía el exil para defender eso Como le ha metido el ataque Y ya se queda la torre a 700 La torre del rey Impresionante, eh Tiene muy buena pinta la jugada esa Por si llevan el tronco Le metes un barril por cada sitio Y por lo menos que no te revienten los dos, ¿no? Pero es que... Con un misil y un minero ya tenía... Ya tenía prácticamente la partida, ¿no? Ha sido super rápida Le han hecho todo el lío, eh Pero bueno Y ya está Misilaco y... Y ya está Era un nivel más también Pero es que la liada ha sido importante, eh La liada ha sido importante Bueno, quería enseñarosla Ya digo, si llegamos a 8000 likes Mañana intentamos la jugada esa Que tiene buena pinta, eh Bueno Va No he jugado en todos los días Así que vamos a ver qué sale Hoy os traigo una nueva baraja Bueno, es similar a la que estoy usando últimamente Pero con el cementerio Que, bueno Cambié la baraja sin querer Bueno, es la que más he estado usando Intenté hacerla de nuevo Sin mirar como era Y quedó así Quedó así con el cementerio Y he estado probándola Y no va nada mal, eh Bueno, he conseguido el récord Con este mazo, ¿no? Podemos hacer el combo más o menos igual Con la... Con el caballero Meter el minero y el veneno Mientras recibe los golpes el caballero Pues entramos con el minero Pero es que además podemos entrar con... Con el cementerio también, ¿no? Y con ese caballero y el minero Bueno, vamos a ver cómo empezamos aquí Vale, vamos a... Meter un caballero Si meteremos el horno Y a ver si podemos reventarle el elixir ese, eh Las de fuego Como tiene que parar eso Vale Podemos meter un... Un veneno, eh Una mala, sí Vamos a meter el veneno Que le mete a los duendes Y así reventamos todo eso Bueno Ojo Ojo que se me lía Sí Vamos a liar, eh Como meta el hielo se me lía Totalmente Y sin hielo Vale No he podido reventar el... El caballero Me cago en todo, de verdad Buah Ya nos ha pillado Ese mazo está súper chetado, eh Lo están usando un montón últimamente Pues sí, nos ha reventado la torre Se lo ha petado He gastado mucho el elixir Ahí digo Se revienta el horno también A ver, podríamos meter un cementerio Pero mejor vamos a guardar Se lo suelto por la derecha, eh No debe tener mucho el elixir Así que... Sí, vamos a meter... Vamos a reventarlo, va Ahí está Sabía que iba a atacar con... Ay, que iba a colocar el elixir Así que a ver si podemos pillarlo ahí con ese minero Sí, sí, yo creo que sí, eh Bueno Las flechas esas Han hecho trabajo Joder Es que es muy rápido El ciclo del globo Cuesta de parar, eh Cuesta bastante De más el horno Aprovechad el horno Contra este mazo Me ha pillado ahí de primeras Porque ya lo había colocado Pero vamos a ayuntar ¿Qué hago? Le dejo el elixir No debería de dejárselo No debería de dejárselo Vamos Vale, el horno ahí está bastante bien Le ha metido a los tres El problema es que no tengo hielo Ay, no tengo Vale, vale No va a tirar nada Esta vez Pues creo que vendríamos con cementerio, eh Sí Vamos a intentar aprovechar esa mosquetera Le mete Sí, sí, le mete Y un veneno A ver si podemos remontar esto, eh Que empezaba bastante mal Vale, no le está metiendo la mosquetera La torre Vale, tenemos la torre Tenemos la torre Bien, 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 bien A ver si conseguimos remontar esto, eh Que nos ha pillado ahí Solo empezar y Y no veas Vamos a meter el Otro horno por aquí Más alejado Y así Perfecto Perfecto, perfecto El problema es el caballero Que no le meta el horno Vamos a meter el caballero Y así ya tenemos la La contramontada prácticamente Podemos hacer el mismo combo Pero con minero No meter Ahí con cementerio El combo que hacía Vamos a meter ahí Un veneno Por si nos tira los duendes Vale, 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 vale Hemos pillado ahí un poquito Le reventamos con la mosquetera Es muy difícil de parar, eh Es muy difícil Vale, vamos a colocar otro Otro horno por aquí Meteremos esqueletillos Reventamos Ahí va Menudo tronco, chaval Menudo tronco Y la mosquetera por la izquierda Aunque le meta el cañón Pero Prefiero eso Que me reviente la torre, eh Vale Tenemos prácticamente eso, eh ¿Qué podemos meter? Vamos a inventarlo Tenemos que atacar Si me ataca Vamos a pillarlo, eh Ha tirado las flechas Muy rápido Un veneno y un tronco Lo tenemos ¡Eh! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Que casi la lío ¡Que casi la lío! ¡Pero no! ¡Dios! ¡Joder! Estaba sufriendo, eh Ahí a última hora Pensaba que se desviaría El globo 5.418 copas Ahora sí Super récord ¿Qué hemos conseguido? Me quedan 82 copas Para subir a la A la siguiente liga Bueno, como veis La remontada ha sido importante, eh Vamos a intentar otra A ver si conseguimos Liarla también así Vale, ahora Eh, bueno Vamos allá, eh Esta ha estado bastante justa La remontada ha sido Importante Pero es que si mazo No veas, eh Mira que me molaba a mí Con el Yo lo usaba con el golem de hielo Pero es que mete muchísimo, eh Te mete en el hielo ahí Cuando le queda poca vida Al tema así Aprovechar el horno sobre todo Si no estás jodido Bueno, vamos a intentar Entrarle por derecha Con el cementerio Sí, vamos a atacar No me gusta mucho Atacar de primeras con cementerio Tenemos que meter el minero Pero O voy a meter un veneno Sí Son cartas A ver cómo paramos al Voy a meter el minero Sí Meteremos minero Para parar al Al caballero Y si no me suelta Nada más Con unos esqueletos Paramos No lo paro Me ha pillado Me ha pillado Era el tronco Joder, era el tronco Era el tronco Qué mal, tío Porque empiezo tan mal Me pasa por atacar de primeras De verdad Joder Ataco de primeras Y no tengo que atacar de primeras Es que siempre hago la misma Joder Tienes que intentar aguantar Con este mazo se aguanta Y ya cuando puedes Le montas el ataque Pero es que Siempre me pasa lo mismo De primeras siempre pillo Joder Vale Encima he soltado los esqueletos Ahí tontamente Bueno, todo Ya la estoy liando Ah, que encima lleva morderos Vale Vale, vamos a intentar Con esa mosquetera A ver si podemos entrar con Que claro Si no te atacan Tienes que atacar Pero Tenemos caballero Por aquí Se entretenga este Y A ver si podemos Buah Ah, el perro ese Buah No me está molando nada Como estoy jugando No, 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 no No, ahora no entra Tenemos un tronco ahí Hola Que lleva Ala, vale, vale, vale Vamos a atacar por la izquierda Ojo porque la contra Va a ser guapa A ver el mordero ese Si no lo revienta Es que me va a reventar La mosquetera Vamos Morderos El mortero De lanzar rocas Que nos ha jodido ahí Vale Metemos ahí Un veneno A ver si podemos Reventar estas arqueras Bueno, lo hemos jodido ahí Un poquito Pero el problema Es el hielo, eh Vamos El problema es el hielo Con el cementerio ese Es que encima Con mortero No me había encontrado Ese mazo nunca Vale Vamos a hacer el combo Vale El minero Y metemos el veneno Por aquí Vale Ahí Más o menos Esta sí que no la remonto He empezado fatal Es que Es que ¿Por qué Tengo que atacar ahí De primeras? Ahora estaba aguantándome Y ya está Qué rabia Qué rabia Lo he hecho fatal, eh He empezado fatal Qué rabia, macho Podría Podría haber ganado, eh Podría haber ganado Lo que pasa que Me pillan al principio La lío Ataco demasiado al principio Y no tengo que atacar así Porque es que me quedo muy vendido En la contra Y Cago en todo Que hemos perdido esas copas Joder Pero el fallo es ese Este mazo es para aguantar Y ya cuando ves que tienes la ocasión Atacas con el cementerio ¿No? El cementerio hay que intentar no usarlo Hasta que veas que va sacándole algo de elixir Y eso Wow Ha metido la descarga Así que por lo menos los esqueletillos Mira, ahora No Ya empezamos Vale, vamos a entrar con el minero Simplemente Vamos a ir haciendo el ataque este Y en el momento que veamos Ahí irá un veneno Pero bueno En el momento que ya veamos la ocasión Pues ya le suelto el El cementerio Pero de momento Vale la pena aguantar así un poquito, eh Es que el cementerio Si te lo para bien Pierdes muchísimo elixir Porque apenas le tocas Sus tropas, ¿no? Y Ha sido el fallo, joder Vamos a tener un veneno De momento por ahí Para la mosquetera esa Vale, nos mete el brazo Pero reventamos ahí Vale A ver si nos mete la descarga Nada, ahora se la guarda No, no la tiene Bueno Mientras vayamos así El horno aguanta Y quieras o no Van entrando las bolas De momento Nos va ganando, eh A ver cómo lo hacemos Puedo empezar desde atrás Y soltar el combo Minero y cementerio Pero es que con la valquiria esa Tenemos que esconder el cementerio Porque si no con la valquiria Nos para súper fácil el cementerio, eh Vamos a intentar Pues sí Podría haberlo intentado Ha fallado Ha fallado el bolazo Vamos Nada, si llegamos es con un toque Nada, los esqueletos Bueno Bueno, bueno, bueno Vale, está más igualado esto, eh Estas batallas como veis Son bastante complicadas No puedes fallar Porque es que el mínimo fallo Como antes La lías al principio Y ya Cuesta la vida de remontar Así entra A entra Vale Por lo menos no sabe Que llevamos el cementerio, eh Así que la mosquetera Vale, perfecto No le meto la mosquetera Y a ver si podemos soltar Ahí unos esqueletillos Buah Esto es carga, joder Vamos, el tronco Vamos Y ahora Ahora sí, eh Vamos Y un veneno Vale, ha soltado la valquiria Para la mosquetera Sí, 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 sí Ay, ay No, no, no No, no, no No en todo Que no puedo defender eso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tenemos, tenemos Joder, no había visto la torre Le hemos jodido muchísimo la torre, eh 14 segundos Si no me suelta nada La valquiria la ha soltado mal La ha soltado mal Lo tenemos Lo tenemos Vamos ya Vamos ya Joder Joder Estaba complicada esta también Es que llevaba niveles muy altos De la mosquetera valquiria Y bueno, yo también los tengo a ese nivel Pero es complicado de parar Es complicado de parar Bueno, pues creo que las copas Que hemos perdido en la anterior Las hemos recuperado Ha estado bien, eh Mira, vamos a subir el Es que no sé si subir el megasbirro O esperarme Y con esas monedas Subo la torre inferno, eh Nada, vamos a subir el megasbirro Va Hacemos ahí la mejora del megasbirro Y el elixir Y mañana intentaré Eh, probar Bueno, si llegamos a 8000 likes Probaremos el combo este de los barriles Y, eh Si eso Probaremos alguna con el megasbirro Y el elixir, no A poder ser Para, para ver que tal va Al, al nivel máximo Pero de momento Ya tenemos esas dos cartas Ahora me molaría Pues, bueno El misil también Lo tengo para subir La torre inferno Eh, si La torre infernal Estaría bastante bien Y el mini peca, no Nos quedaría Y el bolazo Me gustaría Pero me queda un montón aún Bueno, bueno Y el sabueso, no Que está ahí para subir también Bueno, pues nada Hemos conseguido superar eso Ya veis que Estas batallas son complicadas, eh Antes Podría haberle ganado, eh A este Con el mortero Cementerio y ese Podría haberle ganado El problema es que He empezado fatal Estaba remontando Pero ya era demasiado tarde, ¿no? Eh, pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!